Gracias a vos, Madeleine. Antes quiero recordar a nuestras amigas y amigos, Madeleine Caracas, si usted no recuerda su nombre, el 16 de mayo del año 2018, cuando se inauguró el primer diálogo nacional en el país entre la Alianza Cívica y el gobierno de Nicaragua, Madeleine leyó frente a Daniel Ortega el listado de los nicaragüenses que habían sido asesinados hasta el 16 de mayo, desde el 18 de abril hasta el 16 de mayo, cuando el régimen sandinista desató una feroz represión en contra de los manifestantes nicaragüenses. Entonces, Madeleine, gracias, ¿verdad?, una vez más por acompañarnos. Hace unos días escribiste en tu Twitter qué significa o qué entendemos por dirigentes en Nicaragua. La palabra dirigente ha sido utilizada desde los 80 para distinguir a líderes específicamente en el ámbito político-militar que hemos tenido en Nicaragua, e incluso antes, después de la revolución sandinista. También se habla de dirigentes estudiantiles y líderes también que han llevado procesos en sí, en el ámbito de movimientos sociales, justicia y política en el país. Entonces, para mí creo que es una palabra muy fuerte y que dirigente también, a mí en lo personal, que se refieran a mí como dirigente estudiantil, me resulta un poco chocante porque corresponde a mí, en mi mente, en los socios, con esa vieja estructura también de cómo nos catalogamos y cómo ponemos cabecillas también. Y no entendemos voces más allá de un personalismo, de una figura que tiene una cara pública, sino que también quiero que se entienda como alguien que es activo, que está dentro de la sociedad y que es un ciudadano más, o que soy una ciudadana más, que está intentando hacer esfuerzos por cambio, por justicia, por democracia en nuestro país. Para mí tiene esa connotación un poco chocante, un poco fuerte, y creo que el término se ha manipulado más en los últimos años. Adelaine, hablemos sobre tu exilio. Hace más de dos años que te fuiste de forma obligada del país. ¿Cómo ha sido todo este tiempo? ¿Y cómo los jóvenes en el exilio se han organizado? Sí, actualmente, bueno, desde Costa Rica, desde que llegué, hemos llevado distintos procesos. Actualmente ya no estoy en Costa Rica. Por motivos de seguridad no puedo decir dónde me encuentro ahorita. Debido a que mi situación en Costa Rica era un poco insostenible, la certanía con Nicaragua no me brindaba ninguna seguridad. Tuve distintos incidentes de seguridad en Costa Rica, en los cuales me sentí vulnerada. Sin embargo, recientemente es que acaba de pasar eso. La mayoría de mi tiempo en el exilio lo he vivido y lo he pasado en Costa Rica. Y mientras en ese proceso, desde mi edad en 2018, más otros estudiantes que estaban ahí, que como sabemos muchos fueron forzados al exilio, hemos trabajado también en un capítulo de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia en Costa Rica, donde hemos impulsado proyectos como la agenda universitaria, que si bien nuestros compañeros en Nicaragua no pueden, no tienen esa libertad de asociación de reunirse, en Costa Rica con los jóvenes exiliados logramos hacer asamblea, en las cuales nos preguntamos qué queremos para las universidades, qué queremos para los estudiantes en el futuro. Y hemos hecho ese tipo de trabajo. Asimismo hemos tratado de hacer lo que podemos en el ámbito humanitario, dentro de los mismos jóvenes exiliados, y hemos trabajado en sentar un frente muy fuerte en Costa Rica para llevar nuestra demanda. Y hemos tenido lazos muy cercanos con las federaciones de las universidades de Costa Rica, de la Universidad Nacional de Costa Rica, que han sido importantes para seguir denunciando no solo los atropellos de UNED en la comunidad internacional, sino también todas las violaciones que sigue cometiendo el régimen. Y eso ha sido importante, el papel de los exiliados, en denunciar, en estar al frente en la parte internacional, y también un poco para seguir resistiendo y apoyando a nuestros compañeros que siguen trabajando desde Nicaragua. La palabra unidad hace eco en cada movimiento o organización que dicen ser parte de la oposición nicaragüense. Yo te pregunto, desde el exilio, ¿qué lectura le das al rol que ha tenido la juventud nicaragüense y los movimientos estudiantiles en Nicaragua que, dicho sea de paso, están en distintas organizaciones? O en este caso, los podemos encontrar en la Unidad Nacional, Azul y Blanco, en la Alianza Cívica y otras organizaciones que no están adheridas a estas asociaciones. ¿Qué lectura le das al comportamiento o al rol que han jugado los jóvenes dentro de la oposición? ¿Y qué se debe de hacer? Sí, efectivamente, yo creo que tengo una visión bastante crítica, no solo porque he estado en cada uno de estos espacios, estuve al inicio, como bien decía, en el diálogo nacional, en la conformación de la Alianza Cívica, y mi rol en ese momento también era de vocera, estaba un poco a la cara de la parte pública, antes del diálogo y durante el diálogo hasta mi exilio. Y asimismo, he estado y he participado en la Unidad Nacional, y la coordinadora universitaria, como organización, se sitúa y se posiciona en todo este espacio. Este año, la coordinadora universitaria decidió salirse de la Alianza Cívica, y por ende, yo como persona y como activista no estoy lidada de esa organización, sin embargo, la coordinadora sigue perteneciendo a la Unidad Nacional, y aquí es donde viene mi mayor crítica. Yo critico fuertemente desde mi propio espacio, incluso. Critico desde mi propio espacio, y a veces no estoy de acuerdo con ciertas posturas que se toman en colectivo. El rol de los jóvenes, hemos visto un desplazamiento brutal desde el inicio de 2018 hasta ahora. Verdaderamente, fueron los jóvenes quienes llevaban un poco esta bandera de ir y decidir a tomar acciones radicales, y de tomar acciones contundentes, que fueron los que nos movieron a todo en el país a salir a las calles. Hablo específicamente de la cúpula, de la cúpula como quienes dirigen y están al frente del COSEP, ANCHAM y demás, y demás miembros de esta Cámara Empresarial, que han sido totalmente, diríamos, fuertemente tibios en el actuar. Y siento que en un punto, cuando la población ha exigido, y cuando los estudiantes hemos exigido, incluso dentro de esos espacios, mucha mayor fuerza, hablábamos de paros nacionales, en tiempos que eran necesarios, y esos no se realizaron, hubo una contemplancia con el régimen, en cierto, hasta cierto punto. Y creo que lo más terrible fue llegar a negociaciones en las cuales ya habíamos cedido todo, y no teníamos nada que negociar con un régimen que ya ha asesinado, y ha demostrado que no tiene voluntad política. ¿Sí? Desde tu óptica, ¿hay unidad en los jóvenes, en las organizaciones que emergieron en abril, y cómo debe ser el rol de todos ellos para estar al frente, o en este caso, ellos, que deberían de estar al frente de la coalición nacional? Yo creo que también muchos actores de la opinión pública se han prestado a crear divisionismo, se han prestado a utilizar sus programas, comentaristas, incluso algunos, para dividir a los jóvenes en bandos de izquierda a derecha, de los buenos y los malos, de los que están en la alianza y los que están en la unidad. ¿Sí? No hay una unidad completa en los jóvenes, tenemos muchas deficiencias, somos un sector fracturado, y somos uno de los sectores, de todos esos que llevan años conviviendo, dialogando entre sí, somos un sector joven que está ingresando, a partir de 2018, a una conversación política que lleva un mayor nivel de decisión. Entonces, creo de que para mí, incluso me es natural de que hayan ciertas fracturas en los movimientos estudiantiles, no hemos tenido la capacidad ni la situación de realmente estar juntos y libremente reunirnos a sentar diálogo, porque nos fraccionaron, el régimen nos intentó fraccionar, llevándonos al exilio, a la cárcel o a la muerte. Y en sí, dentro de la oposición, nos dividen en bando y también quieren, pretenden ningunear incluso, ningunear un poco las posiciones de los jóvenes y la capacidad que tenemos para ser partícipes de estos espacios. Yo creo de que nuestro valor político no solo está en que ponemos cuerpo en las calles, nuestro valor político está en nuestro pensar, en nuestras acciones, en los valores que podemos aportar y en lo que queremos construir. Nuestro valor político está en el día a día, en lo que hemos demostrado, no solo en la barricada y en los tranques y en las tomas de universidades, sino también en los espacios de decisión pública y las críticas que hemos dado y quienes hemos sido los más radicales en cuanto a poner más presión al régimen para salir de este sistema, porque nosotros no tenemos nada que perder, ya hemos perdido todo, ya hemos perdido muchas de las pocas cosas que teníamos. No tenemos ningún interés de dinero o un interés político de capitalizar en algo, algunos sí, otros no, pero no es la mayoría de la realidad de los jóvenes en Nicaragua. Entonces yo creo de que, uno, debemos de tomarnos los espacios, dos, tenemos que ser más contundentes, tres, hay un error muy grave, estamos dando cancha a los viejos políticos para validarlos. No concibo que los jóvenes nos sentemos con partidos políticos como el PLC, CxL, y muchos otros partidos que han sido cómplices también de la dictadura y que la han sostenido y la han validado. Pero sentarnos con esos partidos políticos es validarlos y es darle una voz donde no la tienen. Y donde no la deben tener. No debe de haber entonces acercamiento de los jóvenes hacia los partidos políticos. Hacia los partidos políticos tradicionales. Y hablé y mencioné específicamente algunos. CxL, PLC y demás partidos que tienen una casilla y que se están disputando. Y que lo hemos hablado. Mi posición, por ejemplo, en la coalición nacional, es que no deberían de estar ninguno de estos partidos políticos. Y me parece una decisión que tiene que ser clara y contundente. Sí, respeto mucho a quienes siguen a estos partidos y encuentran una opción. Claro está, tenemos que tener una opción, pero no podemos seguir montándonos en el mismo vehículo que nos va a llevar a los mismos errores. Es decir, me voy con el menos peor, me voy con el menos peor para salir de esto y al final tenemos la misma crisis y otros 40 años tendremos otra dictadura. No sabemos. Yo creo que esas son las críticas. Mi posición es esa, mi posición es esa, que los jóvenes debemos de unirnos entre sí, olvidar la politiquería en las cuales nos quieren meter en conversaciones de izquierda y derecha, que nos quieren encasillar en un discurso como la vieja política se ha venido encasillando y se han venido peleando entre ellos. Nosotros tenemos una postura que va más allá de eso, con ideales de libertad, democracia y de justicia. Y creo que también debemos de ser fiel a ese espíritu, a ese espíritu que nos unió en las calles, que no me importaba si vos estabas en la alianza o estabas en la unidad. Estábamos juntos generando diálogo y velando por nosotros mismos, respaldándonos los unos al otro. Ni respaldando empresarios, ni respaldando viejos políticos, ni respaldando organizaciones, porque el proyecto más grande es el país y la libertad de Nicaragua, y el que nosotros podamos regresar y tener derecho. Quiero preguntarte, 28 meses aproximadamente desde que inició esta crisis, ese espíritu de abril, ¿qué queda aún de él y qué hay que recuperar? Yo creo que a mí me ha costado volver a ver el diálogo nacional, pero cuando voy a ver ese video, recuerdo de que siempre tenemos que tener un momento de hacerlos presentes, así como lloramos en ese momento. Y me quito yo de esa imagen, o que estuve yo leyendo esos nombres, me quito de ahí, pero es como un poema de Cardenal, que decía de que antes de que nos situemos en un podio, en un estrado, recordar que hay quienes murieron, parafraseándole un poco ese poema, que ahorita no lo sé a cabalidad, pero sí, un poco ese es el mensaje, recordemos a las víctimas, las víctimas no están en el centro de la búsqueda, han sido dejadas a un lado. Siempre las utilizamos y las instrumentalizamos incluso, aunque ellas no necesitan ser instrumentalizadas, ellas por sí mismas se han valido y han demostrado de que hay una gran dignidad y que ellas nos guían, nos dan el norte, demostrando las Madres de Abril, demostrando, por ejemplo, la víctima y la unidad de presos y presas políticas. Yo creo que las víctimas también deberían de estar guiando los procesos, desde a dónde queremos llevar, porque muy fácil se meten los intereses, el espíritu de Abril tristemente no está, veo más de lo mismo, tristemente veo a jóvenes, incluso juventud, desde por él, es una casilla que se posiciona como para ser la casilla de la oposición y demás, haciendo comentario, alabando el paramitalismo, ya no sé cómo mencionarlo ahorita, pero es decir, haciendo apología a los paramilitares, en el cual está bien ir a matar por, temas de raza y demás, y contextualizando, porque no sabe, recientemente hubo un tiroteo en Estados Unidos por protestas de población de color, población negra, que sale a protestar por su vida, y eran hombres blancos a asesinar, y cómo me encuentro yo ayer en Twitter, de que hay personas de estas juventudes, de C por él, que están alabando y amando héroes, 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 a quien asesinó a un hombre negro en una protesta, creo que esto es preocupante realmente, me preocupa el futuro del país, y no está, estamos cometiendo las mismas cosas que hace Ortega, estamos cometiendo y estamos pensando en lo mismo, estamos cayendo en linchamiento, a quien no piense igual que nosotros, democracia es para todos, donde todos, de diferentes opiniones, podamos caber y respetarnos los unos a los otros, y eso ya no está, quedan intereses, yo estoy decepcionada y triste, y mi único norte, y la única organización que creo que apoyaré, serán las organizaciones de víctimas realmente, sí seguiré entablando estos diálogos, porque creo que tienen que haber, que haber voces críticas siempre, y voces no solo críticas, sino también que propongan y hagan, entonces creo que seguiré, sigo siendo parte de estos espacios por esto, sin embargo, creo que al igual que muchos desilusionados, hemos salido, muchos jóvenes se han salido de estos espacios, porque estamos cansados, cansados de ver que se repiten los mismos comportamientos, incluso mentira, manipulación, corrupción, machismo dentro de las organizaciones, y más de lo mismo, más de las mismas prácticas de Ortega, no veo un futuro y estoy desilusionada, pero sí creo en la población que sigue resistiendo, y sí creo en las víctimas que siguen luchando, y en las madres que siguen exigiendo justicia, sea quien sea, a Ortega o a la oposición. A propósito, que mencionas que no ves un futuro, que tan cerca se podría ver lograr la unidad de los jóvenes, y no verlos como justamente lo mencionaste, hace algunos minutos, jóvenes que están en la alianza, jóvenes que están en la UNAP, sino verlos como un solo grupo, una sola unidad de jóvenes que demanden cambios para Nicaragua. Yo creo que una oportunidad que les puedo dar ahorita, y si me están escuchando estos jóvenes, le hago un llamado directo al Lester, a jóvenes de la alianza, jóvenes de la UNA, del movimiento de la UNA, del movimiento 19 de abril, quienes me estén escuchando, a que realmente nos acerquemos, o sea, creo que tenemos nuestros números, creo que tenemos los espacios, pero tenemos que romper esa brecha. Comencemos teniendo un tema en común, recientemente desde la coordinadora sacamos la agenda universitaria, ¿por qué no nos sentamos juntos y conversamos sobre esto? Y comenzamos a generar diálogos de qué queremos a partir de ahí. Mi invitación está abierta, se lo he dicho, igual con Lester, que fue mi compañero en la universidad, y creo que yo no tengo ningún problema con ninguno, siempre he mantenido unas relaciones muy buenas, y estoy segura de que personas de mi organización también están dispuestas a comenzar a generar ese diálogo, y la invitación es que comencemos por ahí, y que tratemos de quitarnos cargas que no nos pertenecen, no tenemos que cargar cruces ni pleitos de la vieja política, tenemos que comenzar a generar nuevos cambios, y es desde nosotros. Madeline, ha sido un verdadero gusto poder conversar con vos, a nombre de todo el equipo que me está viendo a mí, pero detrás de cámara hay todo un equipo que está trabajando para que esta entrevista se haya logrado.